Gracias por ver el video Y estoy muy feliz de que el pueblo general se haya manifestado de esta forma Nada puede resultar ni nada puede ser tan efectivo Organizado por la Municipalidad General Si no es la gente, si no es la base la que recepciona esto Y en esta oportunidad ha sido diferente Nosotros hemos puesto un marco como municipalidad Y la ciudadanía se ha manifestado Por lo tanto quiero felicitar a los establecimientos educacionales Quiero felicitar a los maestros Quiero felicitar a los directores Quiero felicitar a las organizaciones sociales Quiero felicitar a las organizaciones políticas Quiero felicitar al Organismo de Fuerzas Armadas En la mañana tuvimos una gran actuación En el Tedeon de Acción de Gracia Que se dio por 180 años de vida General ha tenido actividades de los veleros Que empezaron allá en Flamenco Desde el mes de los grandes con los adultos mayores Desde el fútbol femenino Del campeonato golf De los tuning De los yiperos allá en la puntilla Los pescadores regionales en Flamenco En fin, hay una cantidad importante de actividades Que hace de que converjan aquí En este desfile Y de una u otra manera Quienes nos visitaron Estoy tan contento y feliz Porque quienes nos visitaron Por ejemplo, el ministro de Minería Me había felicitado Porque quedó impresionado Como la gente general Quiere hacer este reunión Y como le hace homenaje Y como se siente arraigada en ella Por lo tanto, me siento orgulloso Ser alcalde general Con estas manifestaciones Agradecerle a todos los generalinos Que participaron Tanto desfilando como presenciando Bueno, y más tarde A las 12 de la noche Vamos a cantar el bar general Con fervor, como lo dice Y ahí lo armaremos Una linda fiesta Porque estos 180 años No se cumplen todos los días Hay que celebrar Literal la casa por la venta De todas maneras Y estoy muy feliz Muy contento Que Chañaral Chañaral completo Esté celebrando este aniversario No tan solo Lo que estamos dirigiendo En este momento Los destinos de Chañaral No tan solo Lo que estamos liderando Este proceso Sino que la gente base El poblador El alumno La organización social Todo de una u otra manera Se volcaron a las calles A celebrar este 180 aniversario De nuestro querido Puerto de Chañaral Que nuestros antepasados Nos dejaron como legado Y que nosotros Tenemos que mantenerlo Y tenemos que dejarle Un buen futuro A nuestros hijos Para que sigan progresando En estas tierras Muchas gracias don Héctor Lo dejamos libertad de acción Sabemos que tiene Bastantes visitas Protocolares en estos momentos Así que muchas gracias Por conversar con Public Channel Gracias a usted Porque gracias a usted La ciudadanía general Se impone Y estoy muy contento Con su medio Y sigan adelante Muchas gracias don Héctor Las impresiones Del alcalde de la comuna Don Héctor Volta Rojas Para con nosotros Para conversar con www.publicaneral www.publicaneral.cl www.publicaneral.cl www.publicaneral.cl